Para estar al día de las suscripciones a vuestros canales favoritos recordad que al suscribiros debes darle la campanita. ¡Empezamos! Bueno, ahora ya sí que vamos a conocer el programa. Como os he dicho, se os abrirá también el menú de opciones del programa de Mojave Screen Capture y aquí tenemos varias opciones. Este programa es muy útil para capturar la pantalla, como yo estoy haciendo en este momento para que vosotros podáis ver cómo utilizar este programa. Y eso sería yendo a grabar pantalla. Entonces nos dará otro menú diferente para poder aprovechar el programa y grabar el escritor. Es posible que la primera vez, si no tenéis instalado todos los componentes para hacer funcionar Mojave Screen Capture, se os abra una ventana como esta, ¿vale? Para hacer la descarga de este complemento que es necesario para poder utilizar el programa. Y lo que voy a hacer es darle a la casillita que veis aquí y le damos en Aceptar. Entonces, ella misma hará la descarga y la instalación del programa. Aquí le vais a dar que sí al control de cuentas de usuario y cuando se haya descargado e instalado, se nos abrirán las ventanas para poder utilizar y grabar nuestro escritorio. Se nos abrirán varias ventanas. Una es con unos tutoriales para aprender a hacer funcionar Mojave. Pero bueno, para eso estáis viendo este vídeo, que también os será útil. Simplemente, si no queréis que se os abra más esta ventanita para ver más tutoriales, sería darle a la casilla No mostrar más y cerrarla la ventana. También vamos a cerrar la ventana del menú. Como veis, ahora solo nos ofrece una resolución de pantalla muy pequeñita, pero para poder modificarla, es yendo a esta sección de aquí abajo que pone Área de Captura y aquí podréis elegir la resolución de pantalla que tengáis vosotros. Porque ahora en este momento, con este ancho y alto, solo grabaría este pequeño espacio de por aquí. Para poder grabar toda la pantalla, debemos modificar la resolución. ¿Cómo vamos a saber qué resolución tiene nuestra pantalla? Muy sencillo. Nos vamos al ícono del sistema, nos vamos a ir a configuración. En configuración, nos vamos a ir a sistema y vamos a apartar un poco las ventanas estas de aquí. Vamos a moverla. Y en la sección pantalla, nos iremos hasta donde pone resolución y aquí veremos la resolución que tiene nuestra pantalla. En este caso, yo tengo la de 1920x1080. Pues lo que voy a hacer es modificar. Vamos a ir aquí y aquí tengo la opción 1920x1080. Pues lo que voy a hacer es darle a esta. 1920x1080. Como veis, toda la sección sombreada ha desaparecido y ahora, si le diésemos a grabar al Rec, empezaría a grabarnos toda, toda, toda la pantalla. Ahora os voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo os quedaría grabado el escritorio y todo lo que hagamos en él con la versión de prueba que tenemos de Moab y Screen Capture. Para hacer una grabación cualquiera, por ejemplo, de todo esto, de lo que estamos hablando ahora, sería darle al Rec. Como estamos en la versión de prueba, aquí nos dice que es una versión de prueba de 7 días y que solo podemos grabar 120 segundos y que se nos aplicará una marca de agua, de la marca Moab y que aparecerá también en la pantalla. Simplemente lo que vamos a hacer es darle a Continuar. Como veis, también tenéis la opción de Comprar Ahora. Seguramente, si le damos en Comprar Ahora, nos haría otra oferta. Ahora, en este caso, vamos a dar en Continuar. Nos aparecerá la ventana de cuenta atrás. Y ahora ya, en este momento, estamos grabando en nuestro escritorio todo lo que hagamos. Minimizar, yo qué sé, cualquier cosa que pudiésemos hacer. Entrar en la papelera de reciclaje. Bueno, pues vamos a cerrar. Para parar lo que estamos grabando en el escritorio, es o yendo al ícono, que nos dará las opciones de Cancelar, Pausar o Detener, o incluso con el botón F10, que suele ser muy práctico. Le voy a dar en Detener. Y ahora aquí nos va a aparecer una ventana donde nos va a enseñar lo que hemos grabado. Simplemente si le damos al Play, como veis, nos aparece una marca de agua de Moab y, pero está haciendo todo lo que nosotros hemos hecho en el escritorio. Hemos abierto la papelera de reciclaje y ya se ha quedado grabado. ¿Veis qué sencillo? En este punto tenemos varias opciones a hacer. Seguir grabando más clips de vídeo, que sería darle nueva grabación y nos volvería a aparecer el pequeño menú con el botoncito Rec para poder grabar. Y todos los clips que fuésemos haciendo se nos irían añadiendo en esta barra, en la parte inferior. ¿Qué hemos terminado ya de hacer todos los clips que necesitábamos? Pues ahora vamos a editarlos. Para editar los clips que hemos grabado con nuestro escritorio, nos vamos a ir a donde pone Abrir en el editor. Pulsamos, esperamos un momentito que se nos abra una nueva pantalla. Y aquí se nos cargarán clips de vídeo que hayamos grabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!